Y a pesar de los bloqueos en las carreteras del país, la ANH aseguró el normal abastecimiento de hidrocarburos en el departamento de Tarija. Pero en el departamento de Tarija está garantizado el abastecimiento, las rutas están expeditas. Pues una semana de bloqueos en diferentes carreteras de nuestro país, y tras que varias cisternas con estos combustibles estén parados en estos sectores, la ANH en Tarija, ha dado a conocer de que el combustible está garantizado en nuestro territorio tarijeño. Evidentemente si existen algunos bloqueos es en más que todo en el departamento de Cochabamba, imagínense, son más de 150 cisternas que están parados ahí. Nosotros sacamos un volumen actual de 230 mil, 240 mil litros diarios de gasolina, entre 120 mil a 130 mil de diésel. Hemos incrementado nuestro volumen para estaciones de servicio, juntamente en coordinación con IPFB. Entonces nada más recalcar el abastecimiento que tiene que existir en el departamento de Tarija. No, descartado, porque si bien también nosotros recibimos el producto que viene y llega, son almacenados en la planta IPFB del portillo, entonces como las rutas están expeditas, también recibimos este producto importado, los cisternas, que vienen tanto del Paraguay por Villamontes como de la Argentina, pero las rutas están expeditas, entonces es más, el día de ayer ya van a pasar 19 cisternas de combustibles líquidos que van a abastecer al departamento de Tarija. Es más, tenemos días salvos de autonomía, le pongo un ejemplo, en Bermejo para más de cinco días, en Cercado tenemos para más de tres días. Entonces la garantiza no solo como este líquido, sino también de GLP. Y los bloqueos...